El sol y aquel dominio de Jesús de Nazaret Habían nacido en mis vagos, que hermosos sueños soñé Y en mis cojecitos, ponerle al niño a sus pies Por la humildad de mi cuerpo, prendas de amor y piel Trae con leche de carne, con rica palpación También un pan de garroco para el niñito Jesús Y al sol y aquel dominio de Jesús de Nazaret Habían nacido en mis vagos, que hermosos sueños soñé Noche de paz, noche de amor Todo un prendedor Entre los astros que esparce en su luz Bella anunciando al niñito Jesús ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios hizo los animales, diferentes nos hicimos Y aunque a esa voz te amará Esa ruta Así es la ruta Así abre corazón y comienza al amar Echa sobre el cielo, todo sobre la altar Hay un hombre que lleva a la libertad de sus manos Hay ángeles volando en este lugar En medio de un pueblo y junto a la alta Subiendo y cantando en todas las dimensiones No sé, no sé si la iglesia subió Si deseo vas vos, si sé que estás lleno del que eres de Dios Porque el mismo Dios está aquí Un hombre nacido, alguien es besoso Y a mucha nación, tan solo le traigo el amor del cantón Tan solo le traigo el amor del cantón Y a mucha nación, tan solo le traigo el amor del cantón Bendita a nuestros corazones Es calma, bendita a nuestros corazones Un hombre nacido, y a mucha nación, tan solo le traigo el amor del cantón Y a mucha nación, tan solo le traigo el amor del cantón Y a muchas nación, tan solo le traigo el amor del cantón Estrellita, brilla, brilla, brilla sin parar. Por eso que debes anunciar que el Mesías llegará. Fue una estrella elegida de todas las demás. Para dar la gran noticia, brilla, 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 brilla. Noche de paz, noche de amor, todo del vendedor. Entre los astros que esparcen su luz. De ella anunciando al niño. Mateo, Mateo.